Y cuéntanos más sobre este limpera, porque normalmente la gente dice que limpera solo produce una baja taza. Si, no, lo que necesita el limpera, como los otros híbridos, es dejarlo madurar un poquito más. O sea, si está ya maduro, dejarlo una semana más en el árbol y te agarra el sangre de toro que le llaman, entonces eso te da un sabor fantástico, ya lo viste, lo pones a secar cuando saleja, es un deleite. ¿Pero hay mercados por limpiarlas naturales así? Enorme, este café está yendo desde allá para Japón. Ajá, y los japoneses les gustan probar estas nuevas variedades. Nuevas variedades y nuevos procesos. Entonces los está haciendo, cuando dices natural, los secas en camas africanas por cuántos, 20 días? 20, 25 días, está más o menos, dependiendo del clima, está en cama africana. ¿Lo muevas cada 4 horas? No, cada hora. ¿No, o sea, en serio? Ahora sí, hay una buena zona solo en eso, para poder que no se te dañe, que no te agarre. Pero ahí está, yo creo que ustedes no van a probar. Y es resistente a la arroya también. Es resistente a la arroya, ha sido resistente a la arroya. Todavía es. Aparentemente hay una raza de arroya que le quiere atacar. Entonces, esto es, esta es la vida del café que tenemos nosotros. Agree que te dañe. ¡Hook! Alien.